¡Eso es! ¡Vamos! 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 Más de la roca y a ti no volván a su mariel. Recuerdo que fuera dueño de mi tierra y de mi piel. Porque el mar ha robado, dañando un román de miel. Y navegando hacia España, sobre la mar de sus ángeles. Y navegando hacia España, sobre la mar de sus ángeles. Recuerdo que fuera dueño de mi tierra y de mi piel. Recuerdo que fuera dueño de mi tierra y de mi piel. Y navegando hacia España, sobre la mar de sus ángeles. Y navegando hacia España, sobre la mar de sus ángeles. En todo un bravo se fue. En todo un bravo se fue. ¡Muy bonito! ¡Gracias para ti!